hola hola mi gente aventurera hoy les traigo un vídeo de cómo sacar la pulpa al macabre algo muy fácil el macabre es un pescado muy querido en cuba por su sabor la carne es blanca pero tiene muchas espinas entonces hay que sacarle la pulpa y dejar la espina en el filete le vamos a mostrar cómo se hace se puede hacer con el macabre lo mismo se puede hacer con el edificio carajuelo quédense con nosotros aprendan algo ya saben el macabre una delicia cubana se hacen aporreados lo más importante el macabre en la florida no se puede pescar los cuidan más que al oro pero este vino de asia de vietnam este es el macabre señores miren qué belleza no está muy grande pero con 4 vamos a sacar los filetes y después sacamos la pulpa nada más lo voy a escamar cuando le hace falta el corte no hace falta darle todas las escamas igual a las escamas a a a a a a a a Y ya tenemos la El filete Procedemos a La masa Y así Mira que masa más linda Bueno mi gente Espero que les haya gustado el video Que aprendan algo nuevo Me dan like al video si les gustó Suscríbanse las notificaciones Y sobre todo compártanlo con los familiares y amigos Y aquí les voy a dejar el video De como lo cocine No se lo pierdan Hasta la próxima aventureros